7 y cuarto de la mañana gente, Norte de Quito, El Labrador. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Todo bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto es Chilliogalio, nos espera la parte jugosa, así que vámonos. ¡Ya aprovechen la cuenta! Aquí se acaba Chilliogalio, casi que sí. Iniciamos camino de piedra, un poco más a lo que estamos acostumbrados. Estar aquí, sin duda gente, es otro ambiente. Aire fresco, naturaleza, empedrado y sudor. Hemos trepado ya una larga partecita y me encuentro con esta vista totalmente hermosa. ¡Lo logramos! ¡Duro pero vivo! Nos desviamos de la vía Chilliogalio y tomamos un Chaquiñán, el cual Jorge es el anfitrión. Salud a Jorge. El que inventa las rutas más extremas. Si no han visto las rutas, les dejaré un videíto a ver por aquí. ¡No, la foto! ¡Han avanzo! Más que nada, primero darles la bienvenida. Esta es mi tierra. No por propiedad, sino porque de origen. Aquí el descenso es extremo. Más abajo hay unas casas, hay unos perros, hay que tener cuidado. No muerden, pero hay que tener cuidado. ¿Con cuál de ellas? Con el café. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso bien! El frío comenzó. Algo que les cuento a todos. El MTB no es solo descensos. Tuvimos que trepar una hora. Así que vamos. ¡Listo! ¿Qué pasó? Piéndalo. Sí. Eso. Estírate, aflójate. Excelente, mi hijo. Excelente. Un resbalón, gente, no es caída. Una cascada se logra ver a lo lejos de este lugar. Agarre, 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 agarre. Todo lo que trepase al fin da frutos. Uno deler uno de nosotros. Porque el otro norte va a meter este bar completo. Nos vemos bien en el próximo año. este lugar, hermoso no hay agarre, aquí no hay agarre así como bajaste ahora tienes que trepar viejo ¡Droper! ¡Bro! y ahí me golpeé las bolas esa es estamos por salir de este lugar duro pero vivo ¿qué tal les pareció la cuesta? sin palabras pero buena pero no caché donde estamos vamos acabamos de salir al pueblito de Yoha pero se ha pasado un día fenomenal como les dije el MTB no es solo bajadas también consta de subidas planas bienvenidas a Yoha momento de la comida ha sido una larga ruta y todos alimentándose un poquito dejamos el pueblito de Yoha estemos completos, sanos, salvos ay gente avanzamos a salir ready, ready, ready ¿qué pasó papá? jajajaja 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 una nieblina espesa aquí está nos queda el descenso pero al fin ya logro ver la salida jajajaja el senderito que nos botará la magdalena la magdalena esta casi toco ese salto la verdad rico el descenso le dio un jantazo un jantazo le dio un jantazo le dio un jantazo y se acabó un poco del centro historico de Quito parque la Alameda bonito lugar parque elegido avenida Amazonas el clásico parque de la Carolina en las naciones del labrador una paradita más y llegamos al destino al fin por tan shopping lo logramos si si te gustan los videos del canal apóyanos por como el like así suscríbete al canal que quedará por aquí a la derecha ese botoncito rojo dale click ahí MTB Ecuador y más y a la siguiente nos vemos ahora el pavo va a salir pero enterito y si no sale en sudor sale por la boca y 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